Buenas tardes, bienvenidos, vamos a ver, ok, bueno primero que nada estamos dándole inicio al curso de ecuaciones diferenciales parciales, parciales, código MM415 y pues bueno, esta clase principalmente la vamos a estar enfocando de la siguiente manera, pero antes de eso, antes de que se me olvide y solo me toca presentarme, mi nombre es Donelo Bando. Yo pues le voy a estar impartiendo el curso y para fines de contacto pues tenemos el grupo de Teheran, el cual puede escribir en cualquier momento, realizar cualquier consulta general respecto de la clase. Ustedes pueden consultar ahí en cualquier momento, yo voy a estar independiente del grupo y pues cualquier duda, la aclaro, pueden preguntarle libremente y además pues también tenemos la mensajería directa del campus, pueden utilizarla también para hacer consultas o también a través del correo que fue el que utilicé para enviarles los enlaces respectivos, pero por si alguno no lo hubiese recibido, pues escribo mi correo nuevamente, que sería en esencia este leonel.obando arroba una punto edu punto h n punto h n entonces también pueden hacerme consultas a través de ese medio y pues yo les voy a dar la barra de respuesta a cualquier consulta que tenga. Ahora con respecto al horario en el cual pueden hacerme consultas, pueden preguntarme o hacerme una consulta en cualquier hora, sin embargo, en un horario de 12 de mediodía a 5 de la tarde, pues yo voy a estar mucho más pendiente de cualquier correo. No escucho nada, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Si no me escucha, entonces voy a ponerle aquí por el chat. Hola, si se escucha. Sí, me imagino que tiene que reiniciar. Voy a escribírselo por acá. Yo no escucho, será problema de mi compu. Voy a revisar. Vamos a ver si lea el chat para que vuelva a ingresar porque seguramente hay algún problema de haber, pero gracias por confirmarme que sí se escucha a los demás. Entonces estas podrían ser unas horas principales de consulta. Entonces, como les comentaba, en ese horario yo voy a estar muy pendiente del correo y consultas. Entonces es la hora idónea para hacer las consultas. Sin embargo, si usted puede, si usted tiene alguna consulta que hacer fuera del horario, pues puede hacerlo y seguramente hayan casos en los que yo también le responde rápido. Todo va a depender de qué me encuentre haciendo en ese momento. Entonces, la razón por la cual les doy un horario es para que tengan uno fijo. La única razón por la que podría tardarme en contestar en este horario es que de repente esté impartiendo otra clase. De ahí en más, pues voy a estar bien, bien pendiente y las respuestas van a ser considerablemente rápidas. Fuera de este horario, pues va a depender de qué actividad me encuentre realizando. Entonces, bueno, menos con respecto a la parte inicial de la presentación, eso sería. Con respecto a la evaluación como tal del curso. Las fechas aún las tengo pendientes de planificación. Todavía estoy armando el sílabo concretamente con todo el contenido, las referencias y las fechas. Pero en sí la evaluación la tengo definida, pues van a ser tres exámenes parciales de 25% cada uno. De ahí vamos a tener las tareas por parcial con un valor de 5% cada uno. Y va a haber una entrega de un proyecto de aplicación de lo que vamos a ir haciendo en el curso. Entonces, este proyecto de aplicación va a consistir pues en el resto del puntaje que nos faltan, que tenemos 75 y 15, entonces nos faltarían 10. Esto haría el 100% de la clase. Entonces, ¿en qué va a consistir este proyecto de aplicación? Pues resulta que nosotros vamos a estudiar ecuaciones diferenciales parciales. Desde el momento de que son ecuaciones diferenciales, ya saben que tenemos bastantes aplicaciones en muchos campos de las ciencias. Y pues, como el enfoque del curso es principalmente a los métodos de solución y a aplicaciones bien particulares de las ecuaciones diferenciales parciales, entonces no nos queda mucho chance de analizar muchas aplicaciones que digamos. Vamos a ver una que otra, pero entonces para que comprendamos un poco más o para que estudiamos un poco más esas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales, pues lo voy a colocar dentro de un proyecto. Entonces, este proyecto a grosso modo, luego cuando tenga el sílabo que sería para mañana, lo voy a tener bien definido, con toda la estructura y con todos los detalles. Pero en sí, en la grosso modo, lo que va a consistir es que vamos a buscar una aplicación de alguna de las ecuaciones diferenciales parciales o de alguna ecuación diferencial parcial en particular y vamos a analizar todo alrededor de ella, es decir, de dónde surge, qué tipo de ecuación diferencial es, en dónde se puede catalogar y hasta dónde es posible hacer un progreso con los métodos vistos en clase o con los que vamos a ver en clase. Entonces, esto va a tener una fecha cercana al final del periodo, para final del periodo. Y aunque podría hacerse más o menos a intermedio o a principio por cada parcial, la razón por la que lo estoy dejando al final es porque el formato de entrega o mejor dicho, la forma en la que lo vamos a entregar va a ser a través de, va a ser en látex. Vamos a tener que utilizar látex para desarrollar el informe del proyecto. Entonces, eso nos da tiempo para ir revisando y poco a poco las, lo básico para elaborar un informe en látex. Seguramente varios de ustedes ya lo manejan, entonces no va a haber ningún problema. Sin embargo, para quienes no lo han manejado, ya les abro, o mejor dicho, ya les voy comentando de que va a ser necesario ir aprendiendo las naciones básicas. Y de hecho, hace poco mandaron el grupo de la carrera, que me parece que en la semana de astronomía va a haber un curso de látex. Entonces, igualmente voy a compartir los enlaces en el grupo de la clase para que se acerquen y si alguien no lo maneja o piensa que puede aprender un poco más, pues yo les voy a dejar ahí el, el enlace para que puedan acercarse y, y pues aprender si no sabían o aprender un poco más. Entonces, eso. Aparte, pues no solamente lo van a necesitar para esta clase, lo van a estar haciendo muchas veces, seguramente varios de los compañeros pueden dar fe de ello. Entonces, y para quien no sabe, es una muy buena inversión de tiempo y pues yo prefiero que la hagan en uno de, en este curso, quienes no lo han hecho. Entonces, y bueno, respecto a la evaluación, así va a quedar distribuido. Y las fechas, como les digo, van a quedar pendientes todavía mañana, que no termine de compilar todo el, el sílabo. Y pues los contenidos también ahí los voy a tener desglosados. Y, bueno, con respecto a los libros de referencia, y ahí hay un, un ligero detalle, que no podría decir todavía cuál va a ser el principal, porque yo tengo varios libros y listos para la clase. Y lo que sucede es que, pues a mí me gusta hacer también un balance entre lo clásico, por decirlo así, y lo, y lo reciente. Tengo de los libros clásicos con los que se suele dar el curso. Y también tengo unos más recientes que he estado buscando, unos del año, de año de publicación 2020, 2018. Entonces, me gusta hacer ese balance. Entonces, cuando termine de, de compilar el, el sílabo, voy a decir exactamente cuáles van a ser las principales referencias, pero desde, desde entrada les voy adelantando que de repente el, uno de los clásicos, que es el libro de Salvador, ahí les puede servir para el proyecto de aplicación, porque ahí hay bastantes aplicaciones. Y los, este proyecto de aplicación, aunque no lo había dicho todavía, pero con respecto al, a la pregunta en el chat, sí, lo van a hacer en grupos, creo que, de, eh, de cinco personas, si no me equivoco, sí, de cinco personas. Eh, sí, de, es que no, no, todavía no estoy seguro, todavía si de cinco, de tres, es que tampoco es tanto trabajo, pero, eh, yo lo voy a tener ya todo definido eso mañana, pero sí, lo pueden hacer por afinidad. Entonces, vamos a ver, ahí, con respecto a las reuniones de la clase, nosotros vamos a estarnos reuniendo de lunes a jueves casi todo el tiempo, salvo que tenga algún inconveniente de urgencia y no pueda asistir. Entonces, en ese caso no había, no habría clase. Y pues, si considero que hemos visto contenido suficiente y hemos practicado ejercicios, pues, puede que un día no haya una sesión de Zoom como esta, sino que simplemente les asigne un, una guía, que sería parte de la tarea, pues, y para que la vayan adelantando, para que vayan trabajando en ella. Yo igual estaría pendiente, pues, si hay consultas, pero sí, diría que en un 80, 90 por ciento de los días del curso van a ser como este, con reunión, y quizás el otro 10, 20 por ciento vaya a ser de, de estar haciendo avance en la tarea o en el proyecto. Bueno, ¿qué más tenía que decirles? Bueno, si no me equivoco, eso era todo. No sé si hay alguna pregunta, porque ahorita solamente iba a ser la introducción, la reunión iba a ser breve. Hola, Lee. Buenas, día. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Tengo licenciado que a mí me gusta ir leyendo ya desde un principio, entonces, ¿qué capítulos del libro vamos a ir leyendo ya para ir trabajando? Sí, esos, pues, los tendría, tendría que decírselos mañana, en todo caso, en el grupo, porque como todavía no he definido del todo cuál va a ser el libro principal, porque tengo todavía un, estoy pensando todavía entre dos, entonces, no podría decirle todavía cuál de ellos. Pero, bueno, a grosso modo, los temas principales que vamos a estar examinando, o algunos de los temas de la primera parte del curso, pues, van a ser la clasificación de ecuaciones diferenciales parciales, entonces, ese sería el tema, no tanto el capítulo o el libro, sino el tema, clasificación de ecuaciones diferenciales parciales. Y, posteriormente, que va a ser la parte en la que vamos a empezar a hacer cálculos, un poco más de cálculos, es el método de las características. Entonces, si quieren ir avanzando en lectura, por lo menos de aquí a lunes, pueden ir haciendo lectura sobre eso. Y ahora que mencioné lunes y lectura, me acabo de acordar que todavía estoy, todavía ya compilando así en látex, una pequeña guía que he estado realizando a manera de resumen sobre algunos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, o métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que podríamos llegar a utilizar en el curso. Estoy haciendo una especie de resumen, por si de repente no se acuerdan muy bien de algunos de los métodos, he estado haciendo un resumen, me falta todavía terminar de compilarlo en látex, y les dejaría una pequeña guía, más que todo para que fueran practicando, esa no sería evaluada, sino más que todo para fines de... para fines de aprendizaje. Vamos a ver, vamos a ver, ¿será que me expliqué aquí? Permítanme. Sí, José, lo único, aquí la situación es que son tres tareas en total, entonces como dirían por parcial, por eso salen 90. Van a ser tres tareas, 5% por cada parcial. Sí, por eso es que salen 90. Bueno, entonces les tengo pendiente, igual para mañana, o más que todo, si no, el fin de semana, primera hora, eso, de la pequeña guía de repaso de ocasiones diferenciales ordinarias. De aquí, vamos a ver. Ah, sí, la reposición, pues igual va incluida siempre de los tres exámenes, se repone el de la nota más baja, y pues igualmente queda la nota más alta entre la reposición y el examen que se va a reponer, y esa sería cerca del final del periodo, como les digo, las fechas todavía las estoy cuadrando en el calendario, pero ya mañana las voy a tener listas. Voy a subirles el sílabo, el sílabo al campus. Por lo demás, no sé si hay alguna pregunta, porque creo que menos lo que quería abarcar así... Ese resumen que usted nos va a mandar de las ecuaciones diferenciales ordinarias, es que yo estaba leyendo de, no sé si en este curso se va a evaluar ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias también, ¿verdad? Ah, ok. No vamos a evaluar en sí ordinarias, lo que pasa es que cuando nosotros vemos el método de características, terminamos pasando una ecuación diferencial parcial a un sistema de ecuaciones ordinarias, entonces va a ser necesario tener los métodos frescos, por eso es que estoy decidiendo hacer un pequeño resumen, porque básicamente en este método de las características vamos a ocupar resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ah, perfecto, lo he entendido. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Bueno, entonces, si hay ninguna duda, de momento quedamos así. Siempre vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales de primero, de segundo y de décimo orden, ¿verdad? Correcto, vamos a ir viendo todo eso. Sobre todo el primer parcial va a ser de primer orden, luego vamos a ir viendo uno de segundo orden, cuando veamos ecuaciones como de la onda, ecuaciones del calor, y ecuación de la plaza y todo eso, entonces sí vamos a ir viendo de varios órdenes, pero este primer parcial va a ser de primer orden, más que todo. Ya lo vamos a poder ir viendo mañana cuando ya esté el sílabo con todo el desglose de los temas. Está bien. Bien, entonces, todo está claro. Vamos a quedar por aquí la reunión y estamos pendientes de mañana. Yo igual lo voy a notificar en el grupo cuando ya suba el sílabo y el resumen. Y lo último es que, como pueden observar, cada una de las reuniones, pues siempre las estoy grabando. Voy a estarla subiendo, quizás no al momento de que termine la clase, pero sí las voy a estar subiendo por lo menos el mismo día de la clase para que las tengan de referencia por si algún día no pueden asistir a la clase, pues va a quedar grabada y la voy a subir en el campus. Con respecto a los días y los horarios, como les había comentado al principio, voy a terminar de cuadrarlo y mañana cuando le suba el sílabo va a estar. Yo le sugeriría que si puede, los exámenes sean mejor un fin de semana, pues así no choca con otras clases. Ok, bueno, voy a tenerlo en cuento cuando lo termine de cuadrar hoy. ¿Para qué hacíamos eso? Y me estaban preguntando el tiempo de los exámenes. Ok, el tiempo de los exámenes, sí, ahí podría variar entre unas dos a tres horas, más o menos, en promedio. Todo va a depender de cómo lo termine de configurar, pero en promedio entre dos a tres horas cada examen. Ok. Ok, me comentan que los sábados están los exámenes de análisis. Ok, lo voy a tener en cuenta también. De repente va a quedar entonces o viernes o domingos, ahí entre esos dos. Voy a construir todo eso, entonces voy a ver qué es lo que nos quedaría mejor. Entonces, bueno, de ahí cualquier otra sugerencia para no hacer más larga la reunión de hoy, pues pueden irla haciendo en el grupo, pueden comentarme en tal clase, quedarán los exámenes el sábado y estas cosas para tenerlo en cuenta y así poderlo revisar después también mientras estoy haciendo, terminando de hacer el sílabo. Entonces, bueno, creo que la mayoría de dudas están abarcadas, entonces vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a conseguir hablando el lunes. Entonces, tengan feliz tarde y feliz fin de semana. Buenas tardes, feliz día. Gracias.